Una compañía de Kansas City está usando las redes sociales para ayudar a identificar que áreas en su vecindario tienen las tasas más altas de enfermedad. SixCore es una aplicación de crowdsourcing que rastrea una variedad de dolencias de salud en tiempo real en todo el país. La aplicación escanea redes sociales buscando palabras clave como gripe, fiebre, tos y temperatura. Una vez que la información se graba, se geoetiqueta y se coloca en un mapa. Cuando los usuarios abren la aplicación, pueden ver qué enfermedades están afectando a las áreas cercanas. Además, los usuarios verán una SixCore que mide el nivel de enfermedades de una comunidad de 0 a 100. Cada enfermedad se pesa de manera diferente para representar cuán contagiosa o altamente distribuida es. Por ejemplo, la gripe tiene una puntuación más alta que las alergias y la varicela tiene una puntuación más alta que ambas. Cuando los departamentos locales de salud de los centros para el control de enfermedades recopilan datos, provienen de informes médicos. Los datos de SixCore se recopilan de autoinformes, ya sea de cuentas de redes sociales o entradas manuales de los usuarios. El objetivo de la aplicación es recopilar suficiente información para poder pronosticar enfermedades. Gracias por ver el video. Gracias.